Hola chicos, el día de hoy conoceremos algunos animales que habitan en China. ¡Vamos a verlos! La fauna local la componen innumerables especies. Entre ellas podemos destacar algunos más representativos. El jack con pelo largo, denso de color, oscuro, negro o marrón y patas cortas terminadas en sus pequeñas pezuñas puede pesar hasta una tonelada y media. Puede medir dos metros de altura. El oso panda come bambú y frutos y no hierbas debido a que vive en un entorno subtropical. China, Vietnam y Viernamia. Se le conoce por su cuerpo robusto, de color blanco y negro, sus orejas y cola redonda, oscuras y sus ojos pequeños. El faisean plateado, el cuerpo presenta plumas azules, rojas, amarillas y naranjas. Las hembras es castaña con algunas manchas negras. También tenemos a él panda rojo. El pelaje es de color rojo, pero más que un oso parece un mapache, ya que presenta una larga cola y es de un tamaño pequeño. El leopardo de la nieve, tiene pelaje grisáceo y denso, con manchas negras y vientre blanco. Su cola es muy larga y peluda, ya que utiliza para cubrirse mientras duerme. Excelente chicos, espero nuestro video de hoy te haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!